En este momento tenemos algo un poco más alegórico para el Día de los Enamorados. Armamos canastas todo el año, tanto de mimbre como bandejas. Tenemos cajas de regalo de madera, cartón. Tenemos varias opciones. Las hacemos todo el año, no solamente en fechas, aunque obviamente hay fechas que son más fuertes. Pero todo el año nos están pidiendo canastas. No solamente nos manejamos en el local, tenemos redes sociales, tanto Instagram como Facebook, nos pueden hacer los pedidos por ahí. Armamos las canastas, mandamos fotos, la persona puede hacer envíos tanto acá en la ciudad como para el interior también. Bonísimo. Entonces, bueno, como nos decías, no es solamente ahora que venden, sino que todo el año. Pero por ahí estas fechas especiales, ¿aumenta un poco más la venta? Sí, totalmente. Aumenta mucho la venta, aumenta muchísimo los pedidos. Por eso le digo, no solo en el local, sino tanto teléfono como redes sociales. ¿Pasa por ahí también que les piden ventas para envíos, como nos decís, no? Por ahí para sorpresas. ¿Les sucede eso? Sí, muchísimos, muchísimos regalos sorpresas. Y como te digo, todo el año. Es todo el año pedir. Y obviamente aumentan en estas fechas. Pero esto de las canastas, también nos dimos cuenta que es algo que por ahí no es que hay tanta oferta de esto. Y como yo siempre le digo a los clientes, los productos pueden ser productos que los pueden llegar a conseguir en otros lugares. Pero la idea del regalo en sí, porque esto aparte de las canastas, esto se arma con papel celofán, moño, tarjetas de regalo. Y la presentación sobre todo es lo que yo creo que da mala atención. Claro, la presentación, cómo le arman todo el paquete. Y como siempre, bueno, un vino nunca va a ser un mal regalo. Siempre va a caer bien. Claro, porque por ahí si la persona no consume, lo puede compartir. Porque sobre todo eso es un regalo para compartir también. Bueno, tienen también igual con opciones de cervezas, por ahí para otros que eligen la cerveza, espumantes, ¿no? Sí, cervezas, espumantes. Y también tenés la opción de hacer solamente con cosas para comer. Y le agregan también peluchitos ahora en esta ocasión por más romántico. En estos fechos estamos poniendo muchos peluchos. Así que cualquier persona que quiera hacer algún presente para su enamorado o enamorada, los esperamos en Vinoteca Buen Gusto, Bolívar 1623, al lado del Paseo Bosetti. ¿Y alguna, si nos puedes comentar más o menos los precios cómo rondan? Sí, podés, por ejemplo, como les dije, todo esto es customizable. Cada uno viene a dar más su canasta como quiere y de ahí recién se cotiza. Podés conseguir canastas pequeñas por menos de mil pesos, siempre de acuerdo a lo que le quieran poner. Y de ahí arranca para adelante, a donde te llegue la imaginación. Tengo terminado. Sí. ¿Y qué es lo que más se pide por ahí? Mucho lo que es canastas, sobre todo ahora en el verano, lo que es cervezas, por ahí con lo que es snacks, vasos, todo lo que es salado. Y vinos blancos, mucho champán también, lo que se pueda tomar fresco. Aunque acá en Misiones a la gente le gusta muchísimo el vino tinto, el Malbec, y eso nunca deja de salir. Nunca viene mal. Y bueno, ¿y si nos puedes comentar las formas de pago con las que están trabajando? Nosotros trabajamos con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, nos manejamos con mercado pago, transferencia bancaria. ¿Descuentos? ¿Algunos por ahí? Tenemos descuentos para el territorio, tenemos descuentos para vinos si se llevan más de uno. Sí, puede haber descuentos para varias cosas. Solo por ahí es cuestión, viste, de venir, de ver también y de ver qué combos te puedes llevar y qué te conviene también. Porque ahora por ahí el tema es que económicamente por ahí está un poquito más complicado y la gente, bueno, tiene que buscar opciones. ¿Nos podés dejar un número de teléfono, las redes también para los que quieran ir solicitando su regalito, reservando? Bueno, las redes sociales son Buen Gusto Vinoteca 123 para Instagram y para Facebook es Buen Gusto Vinoteca. Y el teléfono que tenemos disponible en WhatsApp es 3764-70-0012. Ese es un WhatsApp exclusivo. Nosotros estamos de 9 a 1 y después estamos de 1730 a 2130. Para los que quieran venir hasta luego. Sí, y bueno, pueden escribir al mediodía en el teléfono y eso se responde todo después cuando ni bien se pueda, se atiende a toda la gente.